Confinamiento. Encerrado en mi gruta, mirando como el fodecito va haciendo sombras. No quise comprar cadenas en el hipermercado. No quería una mala imitación de la caverna de Platón. Confinado por salud mental, he visto demasiado horror ahí fuera. Tantas guerras, tanta miseria moral, tanta hipocresía, tanto despilfarro, tanta podredumbre, tanta tortura, tanto virus de envidia y procusto que ya no quiero ver más. No quise arrancarme los ojos como un edipo cualquiera. Solo quería dedicar mi tiempo a mi tiempo, como un ermitaño escondido en su caverna biblioteca. Mueren los bosques, ejércitos de árboles caen derrotados por las máquinas o por una lluvia ácida que los mata como virus hambriento. Mueren los mares, ejércitos de peces se ahogan de comer plásticos o por rociarse de petróleo que los mata como un virus hambriento. La especie humana fusila los ríos, fusila las selvas, fusila los animales, fusila las montañas para sacarles el corazón de coltán o de oro y diamantes. La especie humana fusila los pobres con balas de hambre, fusila los revolucionarios con bulos televisivos, fusila la verdad con miedos y religiones, fusila la vida con sucedáneos de paraísos basureros. Recojo mi manta, me tumbo en mi confinamiento, a sabiendas que el virus somos nosotros. Recojo mi manta, me tumbo en mi confinamiento, a sabiendas que el virus somos nosotros. Recojo mi manta, me tumbo en mi confinamiento, a sabiendas que el virus somos nosotros. Recojo mi manta, me tumbo en mi confinamiento, a sabiendas que el virus somos nosotros.